El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Dos al pecho, uno arriba, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día, aquí en Impacto, el defensor de los motociclistas. Piratería de carros y motos será combatida por alcaldes de los cuatro municipios. Con un nuevo plan de acción, según lo ordenado por el juez 15 del circuito, dice el director del área metropolitana. En pie de cuesta, estos cobardes ratas robaron el bolso a una mujer motociclista mientras conducía y la hicieron golpear tan fuertemente que cayó al piso y perdió el conocimiento. Con aplicación de celular, Tránsito ejecutará captura de vehículos que deben impuestos y comparendos con solo digitar la placa del carro o de la moto en su teléfono celular. En finca de Morrorico encuentran descuartizado el cuerpo del dueño de la finca. Le había pedido a sus inquilinos que desocuparan la finca, pero al parecer lo mataron. La moto fue encontrada en el norte. Florida Blanca ejecutará intercambiador de Fátima y de Papi Quiero Piña para mejorar la movilidad, dice el alcalde Héctor Mantilla, que estarán construidos antes de finalizar su mandato. En Puerto Wilches, otra mortandad de peces por contaminación de insumos para el cultivo de palma de aceite. La Corporación Autónoma de Santander, CAS, investiga. La policía sigue cayéndole a los alambiques, donde se adultera el licor que venden más barato en las tiendas. Atención porque quien lo consuma puede perder la vista o hasta morir por intoxicación. El ELN liberó al exalcalde de Charalá, Fabio León Ardila, quien espera ser recibido por sus familiares. La Fiscalía investiga la muerte de niño de ocho años en el Hospital Militar Central. El Ejército dio explicaciones en un comunicado de prensa. En el playón denuncian mal estado del colegio Camilo Torres. Y también denuncian a una profesora que se cree juancharrasqueada, porque pelea con todo el mundo. Ñerita de quince años mató por celos a niña de trece años, porque al parecer violó fronteras invisibles. La mamá se queja, pero ¿será que es alcahueta y dejaba que la niña saliera con vaguitos, ñeros y marihuaneros? Bucaramanga y su área metropolitana tiene más de cuatro mil restaurantes. Según la Viceministra de Turismo, quien resaltó la generación de empleo que este tipo de negocios le dan a la economía de la ciudad. En Barranca Bermeja, atracaron a dirigente de la Unión Sindical Obrera Uso, el sindicato de Ecopetrol. A quien amordazaron, amarraron y lo dejaron botado por robarle la camioneta. Policía se capacita en programa de hombre a hombre, que atenderá y judicializará los casos graves de violencia contra la mujer. Dios bendijo a Colombia por entregarle el premio Nobel al presidente colombiano Juan Manuel Santos, por sus esfuerzos en buscar la paz. En Barranca Hacienda San Juan, mototaxista capturado por la policía, mató a otro joven y en el parque centenario, un venezolano. Mató a Ñerito Vicioso, que tenía muchos antecedentes, a quien lo había atracado tiempo atrás en el mismo sector del centro de Bucaramanga. En el barrio Villarosa, por barrera invisible, una añera de 15 años, viciosa, mató a una niña de 13 por andar con malas compañías, con ñeros de otro barrio. Comenzamos con las más importantes informaciones del día, a quien impactó el defensor de la familia de transporte. La piratería de carros y motos era combatida por los cuatro alcaldes del área metropolitana, según explicó el director del área metropolitana de Bucaramanga, Víctor Julio Azulodías, quien se comprometió a que se dará cumplimiento al acordado o al ordenado por el juzgado 15 administrativo del circuito de Bucaramanga. En la jornada de hoy estamos haciendo el seguimiento a un fallo de acción popular que ordena a las direcciones de tránsito de los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Girona y Piedecuesta hacer el control al transporte informal. Ellos presentaron el plan de acción realizado en el periodo del mes pasado y mensualmente tienen que seguir presentando este plan de acción sobre el control que se hace al transporte informal. Lo que pretende es disminuir la informalidad del transporte, ya que se han tenido muchas quedas por parte de los transportadores, tanto del colectivo como del individual, sobre la asistencia del transporte informal. No solamente se están haciendo esos seguimientos, sino que se están tratando de encontrar otras fórmulas para atender a los usuarios o a los ciudadanos, más bien, en las partes donde el transporte colectivo no llega en este momento. Por lo tanto, los transportadores del transporte colectivo propusieron al alcalde de Bucaramanga una fórmula o una propuesta que iban a presentar en tres meses con el fin de presentar una solución a esa deficiencia del servicio que ha sido suplido por el transporte informal. Bueno, básicamente nos reunimos aquí los secretarios de tránsito de toda el área metropolitana de Bucaramanga, también con el director del área metropolitana de Bucaramanga, asistió el alcalde de Florida Blanca, asistieron también los entes de control y algunos veedores de los taxis. Básicamente, se tocaron cada uno de los puntos respecto al plan de acción que se está haciendo contra el transporte informal. Desde Bucaramanga estamos ejerciendo varias acciones. Es el único municipio que tiene pico y placa. Tenemos el convenio con la Policía Nacional. Tenemos también un grupo élite que trabaja en conjunto con los agentes de tránsito. Tenemos cinco agentes de tránsito más cinco agentes de policía para reducir la informalidad. Todos los días se generan las órdenes del día y en esas órdenes del día aparece la reducción del transporte informal. También teníamos un convenio con el municipio de Florida Blanca, donde nosotros le prestamos una grúa y le facilitábamos a ellos para trabajos conjuntos. De hecho, nos reuníamos en la Plaza Satélite para reducir la informalidad de este sector. Seguimos trabajando en conjunto, a pesar de que ya no le prestamos a ellos la grúa. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Cuando usted tenga sueños, que sus sueños sean nuevos, pero que sean sueños descansaditos, relajados. Por eso usted debe renovar sus sueños en Espuma Santander. Espuma Santander le da la mitad, mejor dicho usted, paga solamente la mitad porque Espuma Santander le da el 50% de descuento. O sea, le vale la mitad del colchón de lo que le piden. En donde en el centro comercial La Florida, en Cañaveral, en la calle 36 con carrera 25, en la calle 36 con carrera 24, almacén ideal, en la calle 48 en Cabecera, con carrera 35. Y en la sede principal, kilómetro 2, vía al mar, renueve sus sueños con Espumas Santander. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para los estudiantes de la Universidad UDI, que están en sintonía. Muchachos juiciosos están aprovechando su tiempo, quieren montar su empresa, quieren ser empresarios. Y desde aquí los estimulo, estos muchachos, para que sean así. Ya Sebastián Padilla Salazar, que está en la sintonía. Lo mismo Juan Sebastián Muñoz Hoyos, Ricardo Esteban Díaz, estudiantes de la UDI, están siempre en sintonía de impacto. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Seguimos. Miren piedecuesta de estos ratas. Miremos el siguiente video para que usted se dé cuenta de estos ratas miserables que tumbaron a una muchacha que iba en una motocicleta, creo que al parecer en una Naviguis. Esas mujeres que acostumbran a llevar el bolsito en los cachos de la moto, perdón, y no piensan que hay ratas en la calle y que pueden exponerse a cualquier peligro. Pues resulta que los ratas pasaron por el lado de ella, como ustedes van a apreciar después de que pase el carro. Allí viene la muchacha y allá, mire cómo le dejaran el bolso, la tumban y la muchacha queda inconsciente de una vez y los ratas se van. Algunas personas paran inmediatamente de la camioneta y el de la moto que se dio cuenta paran, van a verificar el estado de la muchacha. Otra moto que iba adelante, se regresa para ver qué fue lo que le ocurrió a la muchacha cuando la tumbaron, le raparon el bolso. Iba con otra, a parecer una mujer, lo que se van a llevar en contravía. Miraron a la muchacha, quien está tirada en el piso y aquí se observa cómo intentan auxiliarla. Lo cierto es que estos ratas miserables esperamos que algún día tengan que darles piso también, así como ellos le dieron a esta niña. Pero tengan que darles piso con una manera diferente, con unas caricias bien deliciosas para que aprendan ratas miserables. Cuando usted quiera comprar los seguros obligatorios para carro, usted no vaya a comprarlo en cualquier parte porque le puede salir chiviado y después usted puede salir, es tenga, para la guandoca. Ahora, cómprelo en Manejar porque están falsificando muchos seguros. El SOAD original en Manejar lo consigue. Si usted llama al 683-2500 se lo llevan a domicilio. Y si usted no tiene toda la plata para comprar el SOAD, allá se lo entregan financiado, se lo venden financiado, abierto las 24 horas. En grupo a manejar en cualquiera de las sedes de Pidecuesta, Lebrija, Cañaveral, Girón y todas las sedes de Bucaramanga, lo mismo que en Florida Blanca. Seguimos en impacto. Con un aplicativo, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que le entregó a los agentes de tránsito para que ellos la bajen, la descarguen en su celular. Y con solo digitar la placa de la moto o del carro se da cuenta si su moto o su carro deben impuestos. Que a usted no lo cojan mal parado porque lo pueden partir, lo pueden fregar. Entonces, ¿qué debe hacer? Ponerse al día. Porque estos agentes de tránsito ya saben si usted debe comparendos, si debe impuestos y le van a inmovilizar su vehículo. Así de sencillo. Mediante operativos en la ciudad de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito busca inmovilizar aquellos vehículos que tienen deudas producto de comparendos y que no sean puestos al día. Hay unos, digamos así, dueños de vehículos que no han pagado sus impuestos a la Dirección de Tránsito Bucaramanga. Entonces, cuando ya pasan más de dos, tres años, entonces ya estos vehículos tienen una orden de captura. Estos para inmovilizarlos. Para esta labor se creó una aplicación que permite al Férez identificar a estos deudores. En el momento en que los agentes de tránsito cargan esta aplicación en su teléfono y digitan el número de la matrícula del vehículo y observan que determinado vehículo debe y está con orden de inmovilización, pues obviamente ese vehículo es inmovilizado. Además, se indicó el monto al que se eleva la deuda con la Dirección de Tránsito y anunció que se tomarán medidas para recaudar este dinero. Estamos hablando del orden de los 50 mil millones de pesos que las personas adeudan a la Dirección de Tránsito Bucaramanga. Vamos a contratar también con una empresa de recaudo para que hagan los cobros persuasivos como coactivos a todos estos que deben estas deudas a la dirección. Miller Salas finalizó invitando a los ciudadanos que tienen algún tipo de deuda por comparendos a que se acerquen a la institución y se genere un plan de pago para que se pongan al día con sus obligaciones. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte, saludo Motero. Impacto patrocina la lucha libre, Impacto patrocina los deportes, por eso en Piedecuesta, este 12 de noviembre en el Puente Festivo, usted va a tener la oportunidad de asistir al Immortan World Wrestling Colombia, que va a ser el 12 de noviembre en el estadio o en el Coliseo Villaconcha a las 6 de la tarde. Usted paga 6 mil pesos, 10 mil pesos, perdón, y puede ver la pelea de nuestro gran capitán Centella, el luchador de los motociclistas por el campeonato nacional se mide contra Golden Fenix. Le van a pelear estas espectaculares y bellas mujeres, Candy y la princesa Guerrera, esas son las rudas, las que no les comen ni cinco a nadie. Y las técnicas, Star y Felina, asimismo el campeonato mundial de Black Angel, una triple pelea, triple amenaza contra Flanky Flow y Jerry Punk. Para que ustedes puedan tener un espectáculo de lucha libre espectacular, así así lo vale. Pero también va a haber el campeonato nacional de boxeo, el profesor Luna, la gran cartelera de boxeo. Hay muchas peleas para que usted se divierta en Piedecuesta con su familia en este espectacular lucha libre. Que no la vea solamente por televisión, que la vea en vivo. En una finca de Morro Rico, resulta que un señor, el dueño de la finca, o uno de los dueños de la finca, se fue para la finca que queda en la vereda, bueno, en la parte alta de Morro Rico. Lo cierto es que allá le había pedido a los dueños de que se fueran. Los dueños no quisieron irse, perdón, los inquilinos no quisieron irse. Y al parecer fueron los inquilinos quienes lo mataron, lo picaron a pedacitos, lo echaron en bolsas. Y dentro de una habitación hay un tanque subterráneo. En el tanque subterráneo lo metieron, llenaron el tanque. El hombre de 42 años había salido de su casa el pasado sábado anunciando que iría hasta su finca para despedir a los vivientes del lugar. Desde ese día no lo volvieron a ver. El día lunes, ya al verificar la hermana de uno de los propietarios, que no había regresado ni se había comunicado, intentan comunicarse con él, no hay respuesta, llegan hasta la finca, la encuentran con todos los elementos empacados. Finalmente, anoche, la policía, que adelantaba la búsqueda de Emilio desde hace cinco días, halló el cuerpo sin vida en un tanque de agua de la finca. El cuerpo sin vida fue encontrado, desmembrado en un tanque de agua de aproximadamente cinco metros de profundidad, el cual se encontraba lleno. Para poderlo encontrar fue necesario vaciar el tanque, donde fue encontrado el tronco y en una bolsa el resto de partes del cuerpo. Según el informe de la policía, el oxiso presenta algunos antecedentes judiciales que podrían estar asociados con el crimen. Tiene antecedentes, tiene unas anotaciones por acto sexual abusivo con menor de 14 años. Las personas que moraban en la finca desaparecieron y ahora son buscadas por la policía, pues podrían estar involucradas en la muerte del hombre. La motocicleta en la que se movilizaba la víctima el día de la desaparición fue encontrada en el norte de Bucaramanga. ¡Pilas! ¡Pilas! Porque regresa Andresito Desventón al centro comercial San Andresito Centro. Mes de ferias con grandes descuentos, calzado, perfumería, ropa, electrodomésticos y mucho más. Fácil parqueo, comodidad, alta seguridad. San Andresito Centro, el centro de sus compras. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espuma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espuma Santander. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Saludos moteros dos al pecho y uno arriba. Gracias a Dios. Y hay que comprarle a esos que ustedes vieron anteriormente, que son nuestros anunciantes y aprovechar los grandes descuentos que hay también en San Andresito Centro, el festival de descuentos porque llegó Andresito a San Andresito Centro. Andresito trae regalos para los que compren en la sección de calzado, en la sección de bolsos, en la sección de ropa, electrodomésticos, en los, ¿cómo se llama esto de las mujeres? En los, bueno, todos los polvitos, los maquillajes, esa cosa que se echa a las mujeres, los cosméticos, sí señor, y todo lo que se vende en el edificio San Andresito Centro, en la calle 37, Carrera 15, en Bucaramanga. Seguimos. Ustedes se han dado cuenta que en Florida Blanca se presentan muchos trancones. Pues bien, ya se van a acabar los trancones. El alcalde Héctor Mantilla, en el sector del Campanazo, el intercambiador del de Fátima, va a ser, y en el otro, en Papi, Quiero, Piña, van a construir una serie de puentes así parecidos a los intercambiadores de la Puerta del Sol. Ojalá los hagan en pasos subterráneos mejor, doctor, que eso es lo que estamos llamando hoy en día y que no afecta a la ciudad, no afecta al urbanismo. Y además es más rápido, porque la congestión que se vive en Florida Blanca es difícil. Y el alcalde pretende que esos intercambiadores estén construidos seis meses antes de que termine su mandato. Ojalá, y confiamos en que es así porque el alcalde es un hombre de manos limpias, no va a pasar lo mismo que pasó con el intercambiador del mesón de los pícaros y con el tercer carril en la Florida Blanca. Que demoran las obras porque los contratistas son más rolleros para que los políticos reciban su dulce cebelle del 20%, miserable ratas. Pero se les acabó, porque a Florida Blanca y a Bucaramanga llegaron hombres honestos. ¿Cómo es esto? Para proyectar el municipio de Florida Blanca en el 2019, el alcalde Héctor Mantilla, luego de una larga temporada de estudios, decidió implementar dos intercambiadores. Uno el intercambiador de Papiquiero Piña y el otro el intercambiador Fátima. Como también un parque de la familia y para el turismo, el Parque Internacional de Parapente. Fueron un compromiso en nuestra campaña, quedaron plasmadas en nuestro plan de desarrollo y hoy únicamente no están plasmadas ahí ni en nuestras palabras. Ya están los proyectos en este momento casi que en su ciclo final. Esperamos precisamente finalizando este mes estos cuatro megaproyectos, tenerlos consolidados para abrir procesos de licitación finalizando el año para que puedan arrancar su ejecución en el primer trimestre del año 2017. Para los habitantes de este municipio, el principal problema a solucionar es la movilidad. Hay que crear nuevas vías, abrir, por ejemplo, la que tenemos en Bucarica, que llegó hasta un punto y quedó cerrada. Eso sería algo extraordinario que de pronto el alcalde ya lo haya visto o si no, nuestro grupo político. Hace falta intercambiadores de mejores vías, mejores accesos para la entrada y la salida. Estas obras tendrán un costo de 108 mil millones de pesos y su construcción se iniciará en el primer trimestre del 2017, teniendo como vigencia aproximada de entrega 18 meses. Así lo manifestó el alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para los servidentes que continúan con nosotros. En Puerto Wilches, resulta que aparecieron una serie de pescaditos muertos, pececitos. ¿Por qué? Porque hay un vertimiento en la nivel subterráneo, las aguas están aflorando, con este producto que utilizan para controlar algunas enfermedades de la palma africana y algunos, como se dice, abonos que se le están aplicando también a los cultivos de palma africana. Están contaminando las aguas, están contaminando también los aljibes, o sea, los pozos subterráneos de los que los campesinos toman agua. ¿Qué dice la Corporación Autónoma de Santander sobre este tema y qué dicen los vecinos que denuncian esta contaminación? Desde hace aproximadamente ocho días, los habitantes afirman han convivido con olores insoportables por cuenta de los más de 3.000 peces que han muerto en esta fuente de agua. Creen líderes de la zona que sea por contaminación. Las aguas comenzaron a ponerse como un color rojizo y una fetigeza, y por encima se veía como cuando está bajando grasa. Debido a eso, pues, se ha presentado la mostandada de los pescaditos que hay ahí en Eja Quebrada. Diferentes especies como mojarras, moncholos, blanquillos, golosas, bocachicos, mayupas, entre otros, han muerto por cuenta de la emergencia que se presenta en la quebrada La Cascajera que desemboca el río Sogamoso en el municipio de Puerto Wilches y que al parecer se da, según habitantes, por una posible emanación de raquis, un componente que se usa para fertilizar la palma de aceite. También estuvimos mirando que también hay muchos residuos sólidos como basura y eso en el caño. Eso también puede estar afectando. De todas maneras, pues, así mismo, los aljibe, que son los pozos donde la gente extrae su agua para el consumo diario, también se han visto afectados. Autoridades ambientales como la CAS y la Secretaría de Medio Ambiente de Puerto Wilches inspeccionan la zona para determinar qué fue lo que pasó y produjo este hecho que atenta contra las especies nativas que habitan en este espejo de agua. Entonces, ahí pudimos metarle que no hay un declive desde el cultivo, no hay un líquido que estuviera saliendo de la tuya para poder argumentar lo que dijeron las comunidades. Entonces, sin embargo, Palma Sin Trabajo se preocupó con la situación que se venía presentando y ellos argumentaron de que se puede hacer un plan de acción y se va a hacer un repoblamiento con peces de la quebrada. Realizada una visita de inspección en la zona afectada, se determinó que la CAS tomará muestras de agua para establecer los orígenes de esta emergencia. Saludo a Motero, dos al pecho y uno arriba. Miren ustedes cómo usted puede comer rico en Carbonileña. ¿Qué tenemos en Carbonileña este fin de semana? El 14 de octubre, Carbonileña en Girón, Carbonileña en Comidas Rápidas, en la calle 43-26-106, en el poblado, mejor dicho, en la entrada del poblado al lado del Puente Loco, si usted va a Carbonileña, compra una comida rápida, le dan la segunda gratis. Vaya, vaya porque es más rico en Carbonileña. Las hamburguesas saben a carne de cerdo y carne de res, no saben ni a carne de burro ni carne de caballo en otras partes que venden más barato. El domicilio es gratis en los alrededores. Y el 16 de octubre, creo que es un domingo, hay pollo asado al carbón, en Carbonileña. Y miren la promoción tan deliciosa. El pollo vale 18 mil pesos. Es un pollo, no es palomita, no es pollo gigante. Usted compra un pollo asado y lo obsequian un cuarto de pollo, en la calle 43, ahí en Carbonileña, el poblado Girón. Seguimos en impacto. La policía sigue cayéndole a los alambiques en donde están adulterando licor, o sea, están fabricando aguardiente chiviado, lógicamente todo. Y hay algunas empresas que están legalmente constituidas, pero solamente para hacer vinos. Pero no solamente están haciendo vinos, sino que están también sacando aguardiente chiviado y otros productos como whisky, como brandy, como ron. ¿Qué dice la Secretaría de Hacienda sobre este operativo por los que está realizando la policía? Según la Secretaría de Hacienda de Santander, el Cicaballero G, una acción interinstitucional coordinada por varias autoridades comprometidas en la lucha ante el contrabando, permitió dar este duro golpe contra personas inescrupulosas que destilan estas bebidas alcohólicas en alambiques y sitios totalmente insalubres e inadecuados. Se encontraron más de 21 cajas de licor adulterado entre whisky, vodka y aguardiente. Y adicionalmente se encontraron más de 700 sacos de botellas de licor de determinadas modalidades que iban a ser utilizados para llenarlo de licor adulterado. Convocamos al INVIMA porque la forma tan rudimentaria como estaban procesando este licor, lo tenían en tarro de plástico donde estaban lavando las botellas con churros, o sea, en una forma demasiado antihigiénica. La funcionaria insistió en que esta práctica ilegal no solo afecta a las finanzas del departamento, sino que atentan contra la vida e integridad de las personas, ya que el consumo de este tipo de licores podría provocar una ceguera irreversible, incluso la muerte. Una persona que consuma licor adulterado por las consecuencias de salubridad son altamente peligrosas y adicionalmente, ¿qué encontramos? Que son empresas que están registradas aquí en Hacienda para producir, en el caso del decomiso que acabamos de hacer, vinos y aperitivos de aguardiente y están produciendo otro tipo de bebidas alcohólicas. Finalmente, Caballero Ojeda reiteró el compromiso de las autoridades para erradicar esta práctica, sobre todo en víspera de la época de final y año nuevo, donde se incrementa el consumo de licor adulterado y también de contrabando. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplas, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espuma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Comprenle a Santander! ¡Comprenle a Espuma Santander! En el transporte ilegal. Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Del 7 al 9 de octubre. Feria del Descuento en San Andresito Centro. Orquestas, rifas, sorpresas, super descuentos en todo. Aproveche, no se lo pierda. Del 7 al 9 de octubre. Feria del Descuento. San Andresito Centro. El centro de sus compras. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero, doña Noemía, Maya Zárate y todos los que están en sintonía en este momento. Mire que el ELN ya empezó a liberar a los secuestrados. Por lo menos liberó al alcalde de Charalá, quien estaba secuestrado, a Fabio León Ardina. Pero ojalá no solamente liberen a los alcaldes, sino que liberen también a todas las personas que tienen secuestrados y que dejen de extorsionar, que dejen de crear terrorismo si es que de verdad quieren la paz, si es que de verdad quieren estar tranquilos y que los colombianos creamos en esa fuerza creyera. Después de 96 días finalizó esta tarde el calvario para los familiares de Fabio León, exalcalde de Encino y Charalá, quienes se enteraron de la liberación a través de los medios de comunicación y las redes sociales de la Cruz Roja Internacional, que sirvió de mediadora. La noticia nos la enteramos fue por medio de la publicación que hizo la Cruz Roja y por medio del ELN que ya habían dicho que ya habían liberado a una persona pero no sabían concretamente si de tratada de nuestro señor padre. Ya cuando la Cruz Roja llegó y dijo que trataba de nuestro señor padre fue una noticia que nos llegó así a quemarropa, como se dice, porque fue una noticia que desde hace rato la estaban esperando. Una vez fue dejado en libertad por el Ejército de Liberación Nacional, lo primero que hizo León Ardila fue llamar a su familia que se encontraba reunida en la casa materna en Bucaramanga. Las primeras palabras que le dije a mi papá era que lo quería mucho y él me decía tranquilo hijo, ya salimos de esta, vamos para adelante. Pues yo lo único que me venía a mi cabeza y pues quedé como en el sitio de un show, era decirle papi lo quiero mucho, lo quiero mucho y pues llorando porque obviamente hablar con mi papá o sea hoy había sido el día más feliz de toda mi vida. Familiares del exalcalde le pidieron al ELN que dejen libertad a las personas que se encuentran secuestradas como un gesto humanitario que afiance el camino hacia la paz. Que por favor liberen todas las personas que tienen secuestradas porque uno como familia sufre mucho y más ellos que están allá porque esto es algo muy terrible y mira que estamos en la negociación de la paz por favor pensemos en la paz porque necesitamos la paz a nivel mundial y en especial a nuestra Colombia. Finalmente se confirmó que sobre las 10 de la mañana de este viernes es esperado León Ardila procedente de Saravena. Dos al pecho y uno arriba, seguimos en impacto, saludo motero. En el norte de Bucaramanga usted tiene que ir a comprar los repuestos, tiene que ir a comprar los lubricantes, el seguro obligatorio, comprar moto nueva o moto de segunda o quiere venderla o comprar la moto, pues vaya, en Moto Díaz, en el kilómetro 2 de la vía al mar, 200 metros antes de entrar al Kennedy o si uno va de aquí para allá, no, o si va para acá después del Kennedy, usted ahí a 100 metros encuentra Moto Díaz. Moto Díaz en el norte de Bucaramanga usted compra motos nuevas, usadas, le lavan la moto, lubricantes, hidrolavado, le venden repuestos, le venden accesorios, le venden cascos, chalecos, ¿qué necesita? Vaya, ¿qué quiere para su moto? El seguro obligatorio también en Moto Díaz, en el norte de Bucaramanga, por cada seis cambios de aceite o lavado, reclame una lavada más encerada. Seguimos en impacto. La fiscalía investiga qué fue lo que ocurrió en el hospital militar de Bucaramanga, en donde la mamá del niño dice que al niño se lo maniataron, que al niño no sé qué más, que al niño le coca una masa, que porque le tenían miedo a las agujas, pero no se sabe, no podemos echar ni la culpa a los médicos ni la culpa a los enfermeros. Al niño ya al parecer lo habían llevado de otras instituciones en donde no lo habían atendido y a último recurso lo llevaron al hospital militar y cuando estaban haciendo el procedimiento al parecer la masita que tenía el niño y debido al estrés lo terminó de ahogar y el niño murió. Ante este hecho, el Ejército Nacional se pronunció a través de un comunicado donde expone el procedimiento realizado y menciona que el paciente fue remitido de una institución particular por cuadro de 10 días de evolución de dificultad respiratoria, secundario a masa en el cuello de crecimiento rápido que comprime la vía aérea. El paro cardiorrespiratorio se presentó en el momento de canalizarlo. La madre del menor entregó su versión de lo ocurrido. Él empezó a gritar y eso y la doctora dijo, bueno, que le tuvieran dos doctores, le cogieron las piernas así rectas y se las tuvieron ahí duro. El soldado lo apretó con la sábana, le dijo, yo no puedo respirar, no puedo respirar. La jefe, no sé, uno de esos médicos llegó y le dijo, si no puede respirar, ¿por qué está hablando? En ese momento el niño entró en chocho y le dije, suéltenlo, suéltenlo, que el niño me está ahogando, no me hicieron caso, el niño no tenía en ese momento la máscara de oxígeno, no le tenían nada. Y no lo soltaron y en ese momento el niño entró en chocho, empezó a convulsionar y me sacaron. Diana Flores indica que se cometieron varias irregularidades en el procedimiento realizado a su hijo. Yo tengo cómo comprobar que mi hijo estaba bien, porque él entró caminando normal, él estaba bien y me lo mataron. Este caso ya está siendo investigado por la Fiscalía. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. En el municipio del Playón, los estudiantes del colegio Camino Torres están bastante preocupados, porque los alumnos de clase no son los más adecuados para que ellos reciban instrucción. Los mismos las instalaciones del colegio tampoco son las mejores. Los sucesivos alcaldes que han ido no han hecho un carajo. Y este alcalde, quién sabe si haga de verdad, si haga algo, esperemos que sí. Pero también es que en ese colegio tienen una profesora que la habían destituido. La profesora ganó una tutela y a la profesora la reintegraron. Pero la vieja al parecer es una vieja que se agarra con todo el mundo, con los mismos profesores, con los alumnos, con el rector. Mejor dicho, es una juancharrasqueada. Según el rector y un grupo de docentes de la reconocida institución playonera, las circunstancias en que se desarrolla el actual proceso formativo de los alumnos es totalmente inconveniente, ya que se están utilizando como aulas del coliseo de la localidad y el auditorio del colegio escenarios que impiden una correcta aplicación de la metodología de trabajo y los resultados académicos esperados. En donde los niños están en unas condiciones precarias, el calor, el ruido, la dispersión del área, es decir, el ambiente escolar es muy pesado y durante el año 2016 se han dilatado las obras. Prácticamente estamos casi en un año de retraso y cada día nos dan explicaciones técnicas a las cuales no tienen que ver con el objeto al cual estamos hablando. La comunidad está muy afectada, los profesores, especialmente los estudiantes. Además de la incomodidad que genera este tipo de espacios, la comunidad académica también denunció su malestar en conformidad con una docente que recientemente fue reasignada al plantel y que ha tenido reiterados problemas de convivencia. En cuanto que habrá habido agresiones con padres de familia, con directivos docentes, con profesores y con niños, entonces es una docente que necesita una atención especial por parte de la secretaría para resolver el problema y no necesariamente tiene que estar la comunidad afectada por este tipo de decisiones. Dos problemas con los que deben lidiar a diario la comunidad educativa del Instituto Integrado Camilo Torres del Playón. Del 7 al 9 de octubre, Feria del Descuento en San Andresito Centro. Orquestas, rifas, sorpresas, super descuentos en todo. Aproveche, no se lo pierda. Del 7 al 9 de octubre, Feria del Descuento. San Andresito Centro, el centro de sus compras. Amigo motociclista en Comercializadora Motodías, encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos, lubricantes, accesorios, hidrolavado y lujos. Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar, 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy. Comercializadora Motodías. Por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado, reclame completamente gratis lavada más encerada. En el transporte ilegal. El lugar donde espera su transporte, le garantiza seguridad. En el terminal, brindamos vigilancia privada, CAI, cámaras de video, guarda equipajes, ascensores, escaleras eléctricas y cómodas salas de espera. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. For Plus. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en Impacto, Defensor de la Familia del Transporte. En el barrio, en el norte, creo que fue en el Kennedy, donde mataron a una muchachita, a una niñita de 13 años. ¿Qué hacía una niñita de 13 años con otros ñeritos en la calle? ¿Por qué la mató la otra ñerita? Unos dicen que es porque la niñerita de 13 años estaba coqueteándole o estaba con el novio de la niñerita de 15 que la mató. Otros dicen que es por la guerra de fronteras invisibles. Pero si los papás, los tíos, los familiares, dicen que es una niña buena, que una niña que no tenía malos pasos, que no tenía nada, que era juiciosa, ¿por qué estaba en la calle con otros ñeros? Eso es lo que los papás deben enseñarle a sus hijos, que estén en la calle, pero cuando vayan para la iglesia, cuando vayan a conocer a Dios, cuando vayan a estudiar. Pero estar en la calle con otros ñeritos sabiendo que los otros ñeritos que cuentos tengan y que la pongan a ella de gancho ciego, como al parecer eso fue lo que pasó y la mataron. Ella salió, una amiga fue a la casa, la sacó de la casa para salir al Kennedy, dar una vuelta. Dicen que iba subiendo por la cancha sintética, otros pelados le gritaron. Sobran los de Villarosa, empezaron a agredirse y fue el momento en que la niña sale corriendo y preciso a la otra le alcanza y le pone la puñalada. La agresora de 15 años de edad aceptó los cargos y está ahora a disposición de las autoridades. Esta menor fue aprendida, fue dejada a disposición de los centros judiciales para menores de edad de la fiscalía, en donde están realizando su proceso de judicialización. Yo pido, pido que por favor se haga justicia a esa niña. Es una menor de edad, no tenía la culpa de nada. Por favor, solo le pido eso y no sé qué más. No sé qué más pueda pasar. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte Saludo Motero. En Barranca Bermeja, a un dirigente del sindicato de trabajadores de la Unión Sindical Obrera Uso, de Ecopetrol, lo maniataron, lo amordazaron, lo dejaron tirado en un barzal y le robaron la camioneta. ¿Qué dice la policía y qué dicen sus propios compañeros de trabajo? Moisés Barón, dirigente de la Unión Sindical Obrera Uso, dio a conocer el caso ocurrido hoy en la vía que el corregimiento del Llanito conduce a Barranca Bermeja, a la altura del sitio conocido como La Chava, donde al parecer hombres armados en un vehículo amenazaron al funcionario para quitarle la camioneta en la que se movilizaba la víctima. El hecho se torna mucho más grave por como quiera que el muchacho quedó amordazado, quedó maniatado y quedó también vendado de sus ojos. Y fueron miembros de la comunidad los que luego de varias horas lo lograron ubicar y dieron aviso a las autoridades y se puso a buen recaudo en la estación de gas del Llanito de Ecopetrol y posteriormente hemos coayudado para prestarle los primeros auxilios en la policlínica de Ecopetrol y luego seguirá ya el curso con las autoridades competentes para las respectivas denuncias. Los hechos ocurrieron hacia las 10 de la mañana cuando el hombre, arrocado por sus victimarios a la calle, fue auxiliado por vecinos. El joven trabajador de Nalco nos informa que en todo momento las personas que lo abordaron le manifestaban que era una camioneta que requerían con suma urgencia para la estructura del Golfo. Entendemos que esto tiene que ser un tipo de banda criminal o bandas paramilitares pero que en todo caso serán las investigaciones las que demuestren en manos de quién está este vehículo cuando ya las autoridades de la policía, la SIJIN, se han puesto al frente de esta investigación. La USO realiza acompañamiento a este caso por el que en las próximas horas se interpondrá la respectiva denuncia teniendo en cuenta que el hombre afectado teme por su vida y por ello prefiere la reserva de su identidad. Sí, claro, es un hecho preocupante para los trabajadores y preocupante para la comunidad en general como quiera que pudiéramos estar frente a una reactivación de este tipo de actos de delincuencia común y frente a nuevos hechos de fleteo, de robo y pues eso no es lo que queremos precisamente para Barranca Bermes y la región del Magdalena Medi. En la Policlínica de Ecopetrol es atendido para descartar cualquier anomalía en su salud. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Amigo motociclista en Comercializadora Motodías. Encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos, lubricantes, accesorios, hidrolavado y lujos. Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar, 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy. Comercializadora Motodías. Por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado, reclame completamente gratis lavada más encerada. La hermandad motera de Parinas. La hermandad motera de Parinas. En su décimo cuarto aniversario. Este 28, 29 y 30 de octubre. Parinas será nuevamente la capital motera de Venezuela y América. El estacionamiento del Centro Comercial del Dorado será el punto de encuentro. A partir de las 9 de la mañana, el día 28 de octubre. Y desde allí, el día 29 a las 10 de la mañana, partiremos en una gran caravana. La gran rumba motera. Recuerda, viernes 28, sábado 29 y domingo 30. Cerrando con los piques de moto, Racing, un cuarto de milla en octubre. Marinas, tu destino para rodar. ¡Esperamos! Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. ¡Pilas! Porque regresa Andresito Descuentón al centro comercial San Andresito Centro. Mes de ferias con grandes descuentos. Calzado, perfumería, ropa, electrodomésticos y mucho más. Fácil parqueo, comodidad, alta seguridad. San Andresito Centro, el centro de sus compras. Oye, baila conmigo, mami. Mueve ya. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte. Bucaramanga y sus cuatro ciudades del área metropolitana de la ciudad de Florida, Blanca, Pidecuesta, Girón y Bucaramanga, tienen 4 mil restaurantes en los que usted puede comer, en los que usted puede probar diferentes delicias del menú de la comida santandereana, que es muy rica, es una de las mejores de Colombia, la verdad. Y hay una gran oferta, hay empleo, gracias a Dios, pero todos los restaurantes están llevando un chispero porque las ventas se han bajado mucho, a pesar de todo generan empleo. Y eso le dio satisfacción tanto a las administraciones, como a los dirigentes del turismo y a la misma viceministra del turismo, quien estuvo en Bucaramanga. El sector gastronómico en Colombia ha tenido un crecimiento elevado y para la capital santandereana aumenta el número de restaurantes que generan ingresos económicos al departamento. Más de 4 mil establecimientos corresponden al sector de gastronomía en Bucaramanga y su área metropolitana. En busca de un mejoramiento en la oferta local, los santandereanos promueven la creación de nuevas franquicias como las digitales. Y nosotros acercamos al restaurante a ese mercado que ellos no están teniendo, en donde nosotros somos un marketplace, somos una plaza virtual de comida. Para la viceministra de turismo Sandra Jaguar, Santander promueve la economía departamental y nacional. Sabemos que es uno de los sectores que más crecen, son uno de los sectores que están aglutinados también con el de la hotelería, como algunos de esos que están aportando más al recurso de la región. Además, también aportan mucho en cuanto a la generación de empleo. Chef Detalle Internacional afirma que los restaurantes son negocio de turismo. Dos al pecho y uno arriba. Saludos a Motero para los clientes que siguen con nosotros. Saludos a los amigos de todas las parabólicas o televisión comunitaria que hay en el norte de Bucaramanga. A nuestro amigo que atiende la parabólica o la televisión comunitaria que llega hasta Río Negro, Agustín Ayala. Agustín, que hable de éxito. Saludos a Motero, mi hermano, un placer. A todos sus trabajadores, a sus empleados, a las secretarias, a los directores, a los operadores, a los reparadores, a todos ellos, Agustín. Lo mismo a los amigos de Telebrija, a los amigos de la parabólica de Provenza, de la Cumbre, de Florida Blanca, a los amigos que atienden la parabólica, a todos los del norte, todos los de la zona de la Escarpa, en fin. A todos los trabajadores de UNE, que son las empresas a las que usted se debe afiliar, porque usted cuidadito se va a meter a planes de Claro, porque así tengan internet porque no van a poder ver impacto, porque Claro no tiene a Televisión Ciudadana, a pesar de que normativo, Claro digital, análogo sí lo tiene, pero a pesar de que la Autoridad Nacional de Televisión y la legislación obliga a Claro a que tenga dentro de las estaciones locales y canales regionales dentro de su parrilla de programación. Cuidadito se van a meter, por eso yo quiero saludar a todos los de UNE, a todos los trabajadores que es la única sistema de televisión por cable de los grandes que tienen a impacto y a Televisión Ciudadana en su canal 62, en este momento está saliendo. Saludos a todos los amigos que nos ven también en la provincia de García Rovira y en todas partes que están en la sintonía. Vamos con la siguiente nota, que disculpe que olvidé cuál era. La policía, a raíz de que hay tanta violencia contra la mujer, la policía fueron capacitados por un programa de la alcaldía de Bucaramanga que se llama De Hombre a Hombre. ¿Para qué? Para que los machos que se la dan de machos, pero que son más cobardes que una gallina, cuando se enfrentan a otro macho, como a los policías que van a atender los casos de por qué están agrediendo a las mujeres, se den cuenta de que no vale la pena agredir a una mujer porque se meten en un lío grande. ¿Qué es lo que dice la información? Según Isabel Ortiz, coordinadora de la Oficina de Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga, la generación de una cultura preventiva es fundamental para erradicar esta práctica cobarde y atentatoria de los derechos humanos. Esta iniciativa se llama De Hombre a Hombre para capacitar policías o un grupo de policías que se conviertan en personal de seguimiento a los casos graves de violencia contra la mujer. La idea es que con estas herramientas y esta capacitación ellos van a tener una actuación unida con las comisarías de familia para que visiten a los hombres agresores y logren detener la violencia que los hombres realizan contra las mujeres no tanto de manera autoritaria, sino tratando de convencerlos en la capacidad de cambiar y la importancia de cambiar por el bien de la familia. Un grupo de 20 policías hacen parte de este cuerpo élite que adelantará una labor de concientización y pedagógica en los casos que han sido denunciados ante las autoridades. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para los servidientes que están con nosotros. Saludo motero para el tío Lorenzo Bautista que cumplió años ayer. Lo mismo mi cuñadita Rosmila Gómez cumplió añitos también ayer. Qué bendición que todas esas personas que cumplieron años ayer tengan la bendición de Dios. Y como tuvimos la bendición de Dios todos los colombianos. ¿Por qué? Porque gloria al Padre, gloria al Señor Jesucristo que la Academia Sueca que otorga los premios Nobel le entregó el premio Nobel de la paz al presidente colombiano Juan Manuel Santos. Y no es porque se la haya entregado como dijo el presidente colombiano sino que se la entregó fue al pueblo colombiano. Qué humildad la del presidente Santos. Yo no soy santista pero de verdad creo en la paz. Y me da risa que ahora todos los que votaron en contra o que votaron no a favor, perdón, no contra la paz, contra el acuerdo de paz ahora están asustados. Vean ustedes quiénes, los subvivistas. Porque le descubrieron una conversación en donde con mentiras dijeron como en la costa le dijeron una cosa para que la gente se asustara y votara el no. Como en el Catatumbo en el norte de Santander dijeron otra cosa para que la gente votara el no. Como en algunas ciudades la gente votó no. ¿Por qué? Por una estrategia de campaña con unas mentiras y ciertos programas y que a través de redes sociales difundieron eso. Eso lo dijo. Entonces Uribe salió a decir que cómo se le ocurría al doctor Vélez Uribe que va a decir eso, que por Dios, que es una mentira. O sea, es una estrategia y no entramos yo bien raro. Y gracias a Dios nuestro presidente ganó el Nobel de la Paz. El presidente Juan Manuel Santos se convierte en el segundo colombiano en recibir un premio Nobel en toda la historia de estos galardones que entrega el Comité Noruego. Luego de 34 años, cuando Gabriel García Márquez recibiera por primera vez este trofeo, hoy Colombia se resalta a nivel mundial por este nuevo logro. Este comité ha aprobado darle el premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos por sus esfuerzos de dar un final al conflicto armado en Colombia. Al recibir la noticia, el presidente Santos dedicó este título a todos los colombianos y en especial a las víctimas que ha dejado la guerra en estos 50 años de violencia. Colombianos, este premio es de ustedes, es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso y comenzar a construir una paz estable y duradera. Dijo también que esto lo compromete más a trabajar con mayor entusiasmo por la paz de Colombia. Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato para seguir trabajando sin descanso por la paz de los colombianos. Juan Manuel Santos hace parte de los 96 Nobel de Paz otorgados entre 1901 y 2015. Es el presidente número 15 en obtener este premio. El 10 de diciembre, Santos deberá recibir su Nobel en Oslo, junto a una medalla y una suma cercana a un millón de dólares. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. En el barrio Hacienda San Juan resulta que dos ñeros tenían problemas, entre ellos un mototaxista. Se fue hasta el barrio, el mototaxista de 17 años, que fue capturado por la policía, y fue y le armó problema a otro y allá lo mató al parecer de una apuñalada. ¿Cómo fue que se registraron los hechos y qué dice la policía sobre este tema? El primer hecho ocurrió en el barrio Hacienda San Juan. Allí Miguel Ángel Moreno fue atacado con arma blanca por un sujeto, quien al parecer es mototaxista. Se agreden físicamente los dos con arma blanca, donde fallece el joven de 18 años y el menor también resulta lesionado con arma blanca. El agresor también resultó herido, pero fue capturado por la policía. Hay un aprendido, el menor de edad de 17 años, el cual se encontraba lesionado también en la clínica La Foscal. Al conocer que el otro había fallecido, intentó huir y rápidamente el cuadrante logra la aprehensión de este menor de edad. En otro hecho violento en cercanías del Parque Centenario, un hombre fue atacado por un individuo de nacionalidad venezolana, provocándole la muerte. Esta persona al parecer había sido intento de hurto de la víctima, del fallecido, había sido intento de hurto y tenían un problema por esta situación de días anteriores. Luego del crimen, el agresor intentó huir de la escena para evadir las autoridades. Testigos de los hechos informan que esta persona coge hacia una residencia, se comienza la búsqueda en esta residencia, habitación por habitación, hasta que es hallado en una de ellas. Según la policía, el oxiso presentaba antecedentes judiciales. Tiene antecedentes por hurto, tiene antecedentes por tráfico local de estufes de pacientes, tiene anotaciones por violencia contra el servidor público. Las estadísticas oficiales muestran que la intolerancia ha sido causa del 85% de los homicidios ocurridos este año en el área metropolitana de Bucaramanga. Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos este domingo para que vayamos a comer antes de irnos, Julián, a Carbonileña. En Carbonileña hay típicos, búsqueme los típicos de Carbonileña porque es que son espectaculares. Bueno, no, eso es para el 14 de noviembre, pero venga para acá otra vez mientras usted busque la imagen de los típicos que hay en Carbonileña. Porque en Carbonileña hay el plato costeño, el plato costeño que lleva arroz con coco, sancocho de pescado, mojarra frita, una filete de róbalo que quiere para almuerzo, delicioso, ensalada. Si es una comida santandereana que lleva el menú santandereano, el menú santandereano lleva, hay uno que es con solo mute, hay otro que es con carne oreada, hay otro que es muy rico. El santafereño, pues ¿qué tienen? Ajíaco, santafereño, bueno, toda la comida que hay en la zona de Boyacá y Cundinamarca, en el antiplano cundiboyacense. Y también está la comida paisa, ¿qué quiere? Una deliciosa bandeja paisa, pues hágale. Hay que llevar sube, chicharroncito, tajadas de maduro, carne molida, huevito, arroz, fríjoles, una delicia. Mire, estos son los platos, platos de la costa, platos santandereano, el antioqueño, también hay cazuela de fríjoles con pesuña. ¿Qué otra cosa tenemos allá en esos típicos de carbonileña, en el parque Turbay este domingo, para que usted disfrute? También tenemos el criollito, que es la sobrebarriga, sobre, ah, qué delicia, esa sobrebarriga al carbón, qué delicia. El zancocho de gallina, la llanera en horno de leña, carne de la llanera de res o de cerdo, y hay llanera para dos personas. Y también de la parrilla, que hay picadas, parrilladas mixtas, hay, bueno, cualquier cantidad de delicias en carbón y leña. Y los cócteles este fin de semana. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Julián Pacheco, en el control máster y emisión. Y José Velázquez Pereira, en la dirección general de impacto, le deseamos feliz noche. Saludos a moteros, dos al pecho y uno arriba. Busquemos a Dios. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.